En este lugar donde el agua fluye y el canto de los pájaros me acompaña, te recuerdo en mi soledad. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas corriendo en tu cuerpo. Otoño de llanto, goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche, te pedí tres deseos. Mientras duraba tú, déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Cuánta nostalgia. Recuerdo aquí en este bello lugar, donde tú y yo lo disfrutamos. Cuántas nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Hago canciones de amor que nunca olvido. Pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Otoño de llanto, goteando en tu piel. Otoño de llanto, goteando en tu piel. Un imposible silencio inmureciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, infurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Llegame llorar ¡Gracias!